El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROG, ha designado a los tres administradores que gestionarán Caja Mediterráneo después de que el Banco de España decidiera intervenirla. En este caso, el FROG ha confiado la gestión de la CAM a José Antonio Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herrán Cermosa. Iturriaga y González Peña son dos de los administradores de la también intervenida Caja Sur. A excepción del renovado Consejo de Administración, el resto de trabajadores ha acudido a trabajar como un día normal. En la sede central de la CAM, en Murcia, ha estado nuestra compañera Alba González Soho. A primera hora de la mañana, las sucursales bancarias de la CAM abrían sus puertas como siempre y esta ha sido la imagen que hemos encontrado. Normalidad total, ni colas, ni nervios, ni estrés. Los clientes han podido realizar todas las consultas necesarias y así salían de la sucursal. Yo no estoy preocupada por nada. No tengo ningún problema. Y como no tengo dinero ahorrado, menos todavía. ¿Usted va a seguir manteniendo su dinero aquí? Pues sí. No he tenido siempre muchos años y sigo confiando en la CAM. En principio me han dicho que no tengo nada que temer. No, porque como hay poco dinero, tampoco puedo yo decir que a mí me da lo mismo en un banco que en otro. Entonces de momento su dinero no lo toca. No, no lo he tocado todavía. Me han transmitido ellos tranquilidad y confianza y el Banco de España también lo respalda, ¿no? Aunque siempre hay a quien mantener la calma le cuesta un poco más. No, es para estar preocupados. Todos los clientes y la sociedad en general. Los trabajadores de esta entidad bancaria no han faltado esta mañana a sus puestos de trabajo. La situación en las sucursales es de completa normalidad y asegura que atenderán a sus clientes como lo han hecho hasta ahora y les ofrecerán un mensaje de tranquilidad. Desde la entidad bancaria el mensaje es de tranquilidad. La situación está completamente controlada según sus comunicados y con la supervisión del Banco de España aseguran los clientes pueden estar más tranquilos que nunca. Ahora solo toca esperar que el Banco de España estudie la situación de la CAM para después sacarla a mercado y ser adquirida por el mejor postor.